Cayeron cinco sujetos quienes estarían involucrados en el delito de libertad, trata de personas y explotación sexual. Esta banda actuaba como una organización criminal, tres personas captaban que ya están identificadas y detenidas, un taxista trasladaba a los menores al inmueble y en este inmueble presuntamente se ejercía la relación sexual, ahí ha sido intervenido. Eso ha unado también a la verificación que hemos hecho en el celular en la cual se han recibido mensajes de Adolfo Paucar, quien es el imputado principal y dueño del inmueble en el cual se ejercía la actividad ilícita. La intervención se produjo gracias a la denuncia de una madre de familia que aseguraba que su hija recibía constantes mensajes de texto a su celular por parte de Adolfo Paucar Pino, de 61 años, en donde la citaba a su domicilio para ejercer la prostitución. Inmediatamente la policía se trasladó al inmueble donde se encontraba junto a cuatro sujetos identificados como Raúl Oblitas, de 43 años, Manuel Yajurana, de 33 años, José Calagua, de 39, y Rafael Dueñas, de 24. En el lugar se encontró gran cantidad de preservativos, papel higiénico y revistas pornográficas. Los intervenidos fueron puestos a disposición de la comisaría de Chorrillos en coordinación con el Ministerio Público. Joseph Valle, Noticias en Digital.